Bienvenidos, soy María Torres y hoy vamos a intentar dar una visión más profunda de la llamada Declaración Schumann. ¿Qué es la Declaración Schumann y cuáles son sus antecedentes históricos? Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa está ante una nueva crisis mundial, la llamada Guerra Fría, en la que la amenaza del comunismo soviético y el enfrentamiento este o este le abocan a una nueva crisis. Todos los acontecimientos históricos que se van sucediendo en ese momento parecen indicar que comenzará una Tercera Guerra Mundial, el fracaso de la Conferencia de Moscú sobre la cuestión alemana, la creación del Cominform, el golpe de Praga y el bloqueo de Berlín. Aunque el pacto atlántico con Estados Unidos y la creación de la OTAN parecen solucionar el problema de defensa, los problemas económicos son persistentes. Es inminente una crisis de sobreproducción del acero que iba a abocar a un cártel de los productores. Ante esta situación, el ministro de Asuntos Exteriores francés se ve presionado por sus homólogos a resolver la llamada cuestión alemana, la recuperación y restitución de Alemania en la esfera internacional y la recuperación de las áreas del RUR y del SARRE. Así, en una reunión programada para el 10 de mayo de 1950, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se proponen solucionar esta cuestión. En este momento se encarga al señor Robert Schumann, el ministro de Asuntos Exteriores francés, que prepare la postura francesa. En estos momentos es cuando el siguiente protagonista de la historia, el señor Jean Monnet, entra en juego. El señor Jean Monnet era el comisario del plan francés de modernización nombrado por el general de Gaulle. Era un hombre pragmático que había participado en distintos intentos de integración europea, en la Organización Europea de Cooperación y Económica y en el Consejo Europa. Ya había visto perfectamente y comprobado en realidad como los estados no estaban preparados para una transferencia de soberanía. Así diseña el llamado plan Schumann. Este plan Schumann se basará en unas integraciones de hecho, una solidaridad desde hecho, en las que participará siempre Francia y Alemania. El plan Schumann se defiende por el propio Schumann ante el gobierno francés y se entrega de forma personal al canciller alemán Adenauer. Este plan entonces es un plan franco-alemán. La declaración Schumann se basará en una serie de principios. El primero de ellos son las solidaridades de hecho. Estas solidaridades de hecho serán realizaciones concretas que abrirán el camino hacia la integración. El segundo de los principios es esa necesidad de contar con Francia y Alemania en el proyecto, por otro lado abierto al resto de países europeos. Quien quisiera participar podía hacerlo. Un objeto de acción que debe ser limitado y decisivo, en este caso la producción del carbón y del acero. Este objeto de acción estará sometido a las decisiones de una alta autoridad común. El fin de la acción de toda esta integración será el establecimiento de una comunidad económica que tendrá repercusiones en el nivel de vida de los habitantes. Por último, las decisiones de la alta autoridad serán vinculantes y ejecutivas, estando integrada por personas independientes elegidas paritariamente, no por representantes de los gobiernos de los estados miembros. ¿Cuáles son los resultados de la declaración Schumann? Ante esta declaración y el entusiasmo de los estados europeos, se establece una conferencia intergubernamental en París a la que acuden Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux, presidida por el propio Jean Monnet. En esta conferencia intergubernamental se negociará bajo el principio de las ventajas en la ventaja común. No vamos a defender nuestros intereses particulares, sino que vamos a intentar llegar a esa ventaja común que nos unirá a todos. El resultado de las negociaciones será el Tratado de París de 18 de abril de 1951, en el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, la primera de las comunidades que será el germen de la integración. Con esto acabamos nuestra visión de la declaración Schumann. Muchas gracias por su atención.